La Municipalidad de Buenos Aires, por medio de su página en Facebook, hizo la invitación a participar de la charla de sensibilización del Plan Cantonal de Turismo que se desarrollará en conjunto con el Instituto Costaricense de Turismo. La actividad será el 17 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de este cantón. Además, se presentará la Guía Turística Cultural del Pacífico Sur, así como otros productos generados por la Cámara de Turismo de Buenos Aires y la Oficina de Turismo. Las personas interesadas en participar deben completar un formulario que se encuentra en la página en Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires.